Y voy a cumplir con el compromiso de dejar uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo funcionando. Ayer, por ejemplo, ya hicimos una evaluación sobre el abasto de medicamentos. Están comprados prácticamente todos los medicamentos hasta diciembre de 24. Y estamos por archirir 10.000 metros cuadrados de dos grandes bodegas preparadas con ese propósito para almacenar medicamentos. Y para poder inaugurar ya todo el sistema de medicinas y la farmacia que va a contar con todas las medicinas que se encuentran en una farmacia central. Para que si en un pueblo, en un municipio, en un estado, un enfermo requiere de una medicina que no la encuentre en el pueblo, en el municipio, en el estado, en el liste, en el seguro, va a haber un sistema de comunicación. Y en menos de 24 horas, va a estar el medicamento. Desde una despedida hasta un subproducto de efectadino o anestesia. De lo más delicado de manejo. Todo completo. Entonces, es un desafío. Y seguimos avanzando en la contratación de médicos, especialistas, equipando.